He recibido durante todo el día de hoy muchos mensajes en las redes sociales sobre qué significa la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. Hay pánico en el mundo entero, la bolsa de valores cayó, en Puerto Rico hay una especie de histeria porque un presidente como Trump haya llegado y cuáles son las posibilidades de Puerto Rico ante una nueva presidencia como la de Trump. Lo primero que tengo que decir es que este tipo de histeria que se ha dado es natural una vez pase el proceso porque nadie esperaba la victoria de Donald Trump y ha sido un trauma básicamente para el establishment político americano y los medios de comunicación. Pero desde el punto de vista de las ciencias políticas, que es lo que yo he enseñado toda mi vida, y del sistema político americano, déjenme aclarar que el sistema político americano si tiene alguna virtud es que está diseñado para que ninguna de las tres ramas pueda realmente controlarlo todo. No es posible ser un dictador desde la presidencia de los Estados Unidos. Ni siquiera los más conservadores presidentes de la historia, como Ronald Reagan, como fue George W. Bush, pudieron realmente hacer lo que les diera la gana, por varias razones. Si Trump hiciera buena su promesa, por ejemplo, de no dejar entrar inmigrantes musulmanes, ahí está el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para evaluar la constitucionalidad de algo que a todas luces es inconstitucional. Y si Trump hiciera buena su promesa de desvalijar los programas de ayuda a la población hispana, o de acabar con el Medicare, o las otras cosas que dijo en la campaña, que más bien las dijo porque estaba muy claro a quién le estaba hablando, y él estaba bien seguro de que había una población mayoritariamente de blancos, de clase media, trabajadora y pobre, insatisfechos y locos por expresarse políticamente, y lo entendió muy bien, y lo trabajó muy bien, nadie la vio venir, y por eso hoy día es el presidente electo. Pero si él hiciera algo así contra la comunidad hispana, tiene el Congreso. Eso tendría que ser legislado por el Congreso. En el Congreso hay cientos de hispanos ya. Varios de ellos son puertorriqueños, pero hay muchísimos más de extracción mexicana, hay extracción de otras partes de América Latina, y esta gente no va a pagar el precio político de una locura como esa. ¿Recuerdan ustedes cuando Clinton quiso reformar el sistema de salud y el Congreso no lo dejó? Eso era una cosa buena, pero el Congreso no lo dejó. ¿Recuerdan ustedes cuando Obama quiso implementar una reforma migratoria y el Congreso tampoco lo aprobó? El sistema americano funciona a base del tranque, y ese tranque se llama balance de poderes. Pesos y contrapesos. Una rama es el contrapeso de la otra para que ninguna de las tres, ni la rama ejecutiva, ni la rama legislativa, ni la rama judicial, pueda tener una concentración de poder tan grande que le permita tomar decisiones por encima de lo que se decide, que es el consenso de la nación. Y Trump es el hijo de la insatisfacción electoral de la gran masa americana, que ve creciendo la población inmigrante, que ve creciendo la población hispana, y que quería expresarse políticamente. Pero una cosa, dicen en Mayagüez, es con violín, y otra cosa es con guitarra. Cuando Trump finalmente juramente la presidencia, y tenga que enfrentarse al sistema político americano, y a la comunidad internacional, y la presión que esa comunidad internacional ejerce sobre el discurso de los Estados Unidos, otra cosa será. Y quería aprovechar esta vez que le hablo a ustedes a través de Facebook Live, porque no debemos caer en ese tipo de pánico. En Puerto Rico debemos pensar, primero, que los políticos puertorriqueños, por ser simpáticos, inclusive los republicanos, se enajenaron de esa candidatura. Y ahora, por ejemplo, Jennifer González, poco acceso porque decidió que no estaba con Trump, siendo ella republicana y presidenta de ese partido aquí. Y, pues, lo que sí tenemos que entender es que esta no va a ser una presidencia pro-inmigrante, esta no va a ser una presidencia pro-más fondos federales, esta no va a ser una presidencia pro-welfare. Trump es una visión empresarial, una visión conservadora, y estará tratando de hacer buenas sus promesas dentro de la naturaleza dividida del sistema político americano. Mi recomendación a todos los que me ven o me vean es que no cunda el pánico. Hay que tener en cuenta que las instituciones políticas americanas tienen siglos y están diseñadas para que funcionen de esa forma. Por otro lado, pues, habrá que hacerle oposición a Trump. Eso le corresponde ahora a los demócratas. Pero tengan en cuenta otra cosa. Los líderes republicanos en el Congreso, que hoy día van a continuar en la presidencia de la Cámara y en el liderato en el Senado, se apartaron todos de Trump. Y no van a dejar que Trump y una agenda de ese tipo se lleve de por medio sus carreras políticas, sus futuros políticos y el poder del partido republicano en términos generales en el Congreso. Por lo tanto, lo que debemos esperar es una presidencia pulseando todo el tiempo con las otras ramas de gobierno. Y quería compartirlo. Espero que esto sirva un poco para aclarar todo este pánico que, vuelvo y repito, es normal. Estamos al otro día de las elecciones e igual que en Puerto Rico hubo sorpresas, Trump es la gran sorpresa del mundo entero. Pero al interior de la sociedad norteamericana y quiénes son los que realmente se expresan y cómo ven esa realidad dentro del espejo particular de cada ciudadano.